Jorge Basi, gerente de marketing de Bunge Fertilizante, nos habla ahora sobre la jornada que la empresa organizó en la localidad de Villa María, en la provincia de Córdoba, y allí específicamente abordamos el tema del zinc. Bueno, estamos haciendo una jornada especialmente de un micronutriente que nosotros entendemos que es el cuarto nutriente ya en la Argentina, y sobre todo en la zona de Córdoba, que es el zinc. ¿Y por qué una jornada de zinc? Porque hace años hay especialistas que vienen trabajando en la materia en la Argentina, y los hemos juntado con el mayor experto mundial. Y de hecho acá en Villa María, la persona que es Gabriel Espósito, que es de acá cerca de la Universidad de Río Cuarto, la que más sabe de zinc en la Argentina, se junta con el mayor experto a nivel internacional. Entonces de ahí hay una combinación que resulta muy interesante para que nuestros clientes y los distribuidores y productores que han venido puedan preguntar y empaparse de este nutriente, que como decimos, ya figura como el cuarto nutriente, nitrógeno, fósforo, azufre y zinc, ya forman parte de la fórmula que tiene que tener en la cabeza del productor cuando va a sembrar trigo o maíz en esta región. Bueno, digo, esto de tenerlo en la cabeza del productor, fertilizante ya suena y es algo que aplica permanentemente, micronutrientes, en todo caso empieza a ser una palabra muy nueva y zinc aún más, ¿no? Me da la sensación de que hay que someterlo al productor a todo un aprendizaje que tiene que ir haciendo en función de ser eficiente en su cultivo. Claro, y la palabra eficiencia es una de las claves. Al faltarle un nutriente, que sea un micro, pero importante, toda la maquinaria de la planta, del cultivo empieza a andar un poco más de eficientemente. Entonces los otros nutrientes que agregamos no se usan con la eficiencia que debieran. Gabriel Espósito tiene muy buenos resultados, que al agregar zinc lo que mejora es el uso del nitrógeno y el uso del fósforo. O sea que es un nutriente menor, que se usa en un kilo por hectárea, pero que en esta región de Córdoba es muy importante. En una de las charlas tuvimos la oportunidad de tener una presentación de Roberto Rotondaro, que está con los laboratorios de suelo de Queaca, y realmente él mostró que los niveles más bajos de zinc, de análisis comerciales que él recibe, están en la provincia de Córdoba, donde el 80% de los partidos están por debajo de 0,8 ppm, que es un umbral de fertilización. O sea que en promedio los productores de Córdoba que sacan un análisis de suelo y lo mandan a su laboratorio, él les termina diciendo, deberías empezar a trabajar con zinc. Y otro dato interesante que le arrojó es que uno de cada 10 análisis que recibe, ya le están pidiendo zinc. O sea que la gente empieza a engranar con este tema. Por ahora, si hacemos un cálculo, solo el 2, 3, 5% de los cultivos de maíz se están fertilizando, pero hay que despertar las cabezas porque acá en Córdoba, sin lugar a dudas, es una tecnología que puede dar mucho. ¿Cómo lo presenta al mercado Bunge? Bunge tiene dos productos. El Solmix Zinc, que es un producto líquido que tiene nitrógeno, azufre, y se puede pedir en una versión con zinc. El otro producto es MicroSensions, que es un granulado que se utiliza en la siembra, que tiene nitrógeno, fósforo, azufre, y también una versión con zinc. Esas son dos formas muy, muy prácticas que el productor puede decir, bueno, lo aplico a la siembra, lo aplico en 2, 3 hojas con el Solmix, y son productos muy prácticos, es la aplicación de siempre, nada más que el zinc, y son fórmulas de alta eficiencia, va metido dentro de la fórmula. Lo que sí es muy importante, más allá de que se use alguno de estos dos productos, es un tercero, es que tienen que ser mezclas químicas, ya sean líquidas o granuladas, porque el zinc, si está en exceso, baja rendimiento. Si está en defecto, no da la respuesta que uno quiere. Y la única forma de destruir bien ese kilo de zinc en una hectárea, es tenerlo diluido, ya prediluido en el gránulo, o prediluido en el líquido. Así que la recomendación, más allá de estos dos productos comerciales, que son excelentes, es que el productor se fije en fórmulas que vengan adentro del zinc, y no mezclas físicas donde puede no tener el resultado esperado y quemar la tecnología.